Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, a este video siempre me están preguntando David, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Cómo está la cuarentena en Brasil? Nosotros no estamos aguantando estar encerrado en casa y esas cosas entonces aquí les voy a responder algunas preguntas que quieren saber cómo estoy pasando esta cuarentena acá en Brasil, especialmente acá en Curitiba entonces ya saben, antes de comenzar este video, por favor dejen su like que ayuda muchísimo a este canal, de suscribirse que no cuesta nada y es gratis en el botoncito rojo creo que está aquí y de seguirme en mi Instagram para que estemos en contacto y también me saquen de esta ansiedad de estar acá encerrado, ¿no? Así que comencemos con este video Y bueno mi gente, yo sé que todos estamos atravesando por una situación que nadie se lo esperaba nos ha mantenido casi como 3, 4, aquí 5 meses casi encerrado en casa pero yo creo que todo lo que está pasando es por algo, solo Dios sabe para tener un poco más de sentimiento y amor al prójimo entonces siempre me están preguntando, David, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Cómo está la cuarentena en Brasil? ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Ya no aguantamos? ¿No vamos a enloquecer de estar encerrado? Yo entiendo esa parte porque yo soy muy casero, o sea, yo soy de estar en casa, no soy mucho de salir y esas cosas pero cuando ya escuchas la palabra que no puedes salir es como que tu cerebro es como que se vuelve loco y dice no me pueden prohibir salir y yo entiendo esa parte, pero yo creo que hay que cuidarnos y se está abriendo algunas excepciones en algunos países de que ya pueden circular con máscara, con los debidos cuidados entonces yo lo que les aconsejo a esas personas es que usen barbijo, que se cuiden, que no lo tomen aún a la ligera aún existe, el virus aún está en el mundo, entonces tenemos que cuidarnos y proteger a los seres queridos que nosotros queremos muchísimo ¿no? ¿Cómo está siendo acá en Brasil? Primero, en Brasil casi no hubo una cuarentena total, una cuarentena rígida desde que comenzó la pandemia entonces se podía circular, por ejemplo, acá en Curitiba sí tomaron esa recomendación de no salir de casa de estar, de cuidarse ¿no? entonces solamente estaban abiertos los supermercados y farmacias, los shopping y parques y todo se cerró las personas que trabajan también, algunas empresas optaron porque sus trabajadores trabajen en casa home office, creo que es así entonces hasta ahora siguen trabajando, no tienen, lo que yo he conversado con algunas personas que no tienen predicción todavía de que vuelvan a trabajar en la empresa sino que todo lo están haciendo a través de casa y de computadora porque casi todo el trabajo es de escritorio, entonces esas personas trabajan en casa hay algunas que sí están necesitando ir al trabajo pero le están dando todas las medidas que tienen que tomar y la precaución hace dos semanas atrás estábamos bandera amarilla o sea que estaba muy bajo las estadísticas pero hace poco, como hace dos, tres días, volvió a subir entonces se volvió a la bandera naranja donde ahora se han cerrado los que son los parques se han vuelto a cerrar todas estas cosas ¿no? los shopping han reducido su horario tienen un horario hasta para trabajar ¿no? entonces antes estaba un poco más liberado pero también con las medidas exactas están envueltos acá, envueltos los inmacios también trabajan con un límite de personas hay que marcar horario para ir a entrenar solamente puedes estar una hora entrenando no puedes usar el teléfono y cada vez que ocupes alguna máquina tienes que limpiarla cuando vas al shopping ellos te miden la temperatura y te tienes que obviamente usar alcohol en gel ¿no? quieres comprar alguna cosa en el shopping como ser una polera, como ser un pantalón, un zapato no te puedes probar y me dirán David ¿pero cómo? si no me hace o no me queda bien o no me gustó bueno, infelizmente es así lo que tienes que hacer es que si te gustó la compras y si la compras y vas y te la pruebas en el baño y la puedes devolver después pero ahí en el local mismo no lo puedes usar eso es lo que se está haciendo entonces los mercados están funcionando de lunes a sábado los domingos no funciona absolutamente nada el mercado está cerrado farmacias, etc. solamente están abiertos lo que serían los centros de atención médico que es de primer nivel y esas son las medidas que se está optando aquí ha habido un aumento no solo acá en Curitiba sino en San Pablo porque muchas personas han roto las medidas de prevención ¿no? pero esas son otras cosas entonces yo lo que les aconsejo es que mantengamos la calma si ya en sus países o han dado esa un poquito más de libertad para que ustedes puedan salir entonces salgan pero protéjanse usen barbijo no se los saquen porque he visto de verdad he visto muchas personas que van bueno de mi ciudad que van a la plaza sin máscara y todas esas cosas ¿no? hasta los partidos políticos no me gusta opinar pero los partidos políticos se dan la mano y sin máscara entonces esas cosas yo creo que hay que evitar porque aún no hemos pasado aún seguimos estando en una pandemia y debemos cuidar a los demás ¿y cómo he pasado yo mi cuarentena? mi cuarentena yo lo he pasado acá tranquilo en mi casa salir al mercado a comprar lo necesario para comer a mí me gusta ir mucho al parque así que los parques están cerrados ahora cuando comenzaron a abrir yo fui pero obviamente con máscara y manteniendo ¿no? la distancia de persona a persona ahora me estoy enfocando mucho más a estudiar porque ustedes saben que les he estado hablando acá del Revalida así que estudiar he vuelto al gimnasio con las medidas que les digo porque no entran todas las personas entran como como 40 personas ya por cada horario tú tienes que marcar como les digo te toman la temperatura te higienizan y puedes usar solamente una hora entonces no hay contacto con otras personas y me parece muy bien que esas medidas que están tomando ¿no? como los mercados lo mismo te toman la temperatura y tienes que usar alcohol en gel ¿no? ¿cómo está el transporte público? el transporte público acá en Curitiba no se suspendió desde que comenzó solamente que se disminuyó la cantidad de personas que entraban digamos si entraban 60 personas en un bus ahora ya no entra la mitad y obviamente con máscara no está permitido hay una multa la persona que no lleve máscara son como 500 reales la persona que no lleve máscara no se puede entrar a un shopping no se puede entrar a un centro comercial no se puede entrar a una tienda no puedes comprar comida si no tienes tu barbijo entonces sí o sí tienes que estar con tu barbijo y protegerte ¿no? acá lo bueno es que el sistema único de salud te brinda todo lo que tú necesitas si tú tienes algún síntoma que te haga sospechar de que tengas coronavirus o el COVID-19 tú puedes ir al centro de salud o directamente llamar para ellos que te guíen y qué es lo que tienes que hacer y qué proceso tienes que seguir me parece excelente esa parte ¿no? como les digo mi rutina es estudiar todo el día luego ir al mercado cuando tenga que comprar alguna cosa e ir al gimnasio y volver a casa entonces no ha estado mucho que saliendo ¿no? entonces así se está viviendo la cuarentena acá en Brasil no sé cómo será en San Pablo yo creo que en San Pablo también han vuelto poco a poco aquí lo que he visto que en Curitiba es que van a comenzar las clases creo que a partir de esta semana que viene no van a comenzar a ir todos los alumnos sino un grupo hoy un grupo mañana así entonces van a intercalar ¿no? más que todo están teniendo ese cuidado están planeando tener un mejor cuidado para los tanto para los niños los jóvenes como para los docentes también que van a dar la materia los niños no han dejado de estudiar acá porque han tenido aulas porque como sabemos acá en Brasil tienen canales que son propios del estado y que están pasando las materias ¿no? para los alumnos y también tienen una aplicación y aparte de la aplicación ellos tienen para el internet para usar y poder aprender entonces eso sigue solamente que no se estaba tomando presencial pero ahora va a volver a ser presencial obviamente con las medidas necesarias ¿no? para no contagiar a nadie bueno eso era lo que me preguntaban siempre David que estabas haciendo entonces estoy haciendo eso estudiar estudiar ir al mercado al gimnasio y casa solamente eso estoy muy enfocado en eso y también ¿no? haciendo contenido para ustedes para tenerlos más de cerca y que ustedes tengan esa interacción conmigo también muchísimas gracias de verdad por ver este video gracias por ser parte de esta familia ya somos 2000 vamos por los 3000 por favor suscríbete a mi canal deja tu like por favor y ayúdame así que nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!